La premiación del Balón de Oro del 2021 tuvo momentos para chuparse los dedos. Uno de ellos fue cuando a Mateo Messi lo enfoca a la cámara y se está sacando un moco. Otro de los momentos bastante curiosos de esta gala, de esta nominación, fue el crossover, digamos, que se dio entre Lionel Messi y Tom Holland, el nuevo hombre araña. Y para mí el mejor meme que dejaron esta entrega del Balón de Oro es este, que la verdad que es una delicia porque es totalmente idéntica la cara que pone Messi en la entrega de los premios a la cara que pone el PES, el juego de fútbol, que muchas veces se lo criticó por sus gráficos y ahora es exactamente igual a la vida real. El momento cúlmine, digamos, el mejor momento que, al menos para Río de la Plata, Argentina y Uruguay y tal vez Chile, fue esta premiación, aparte de la nominación de Messi haber ganado su séptimo Balón de Oro, fue cuando Flavio Azaro, el periodista deportivo argentino, apareció en la entrega del Balón de Oro, pero no de una forma muy buena, sino totalmente lo contrario, cuando en un partido mundial de Rusia 2018, cuando Argentina estaba quedando afuera, Azaro destrozó totalmente a Messi, diciéndole que se tenía que ir directamente, ¿no? Y bueno, ahora un par de años después, se le dio vuelta la tortilla y Messi terminó ganando la Copa América con la Selección. ¡Sí! ¡Que Messi se vaya de la Selección! Messi nunca le hizo ganar partido a la Selección Argentina. La única manera que se entiende que no logres aceptar de que Messi, siendo individual, es el mejor jugador del fútbol, es porque tus papás son hermanos y no, no se entiende. Porque la realidad es que individualmente no hay un jugador como Messi. Y la realidad es que tal vez a veces se desenfoca un poco el punto de vista que hay que tener en cuenta. Lionel Messi ha sido el mejor en toda esta temporada. Se habló mucho de Lewandowski, muchísimo, y se daba por favorito por sobre el argentino. La realidad es que esta tabla muestra los valores de ambos jugadores y también de otros jugadores que estaban ahí arriba peleando para obtener esto. Porque, a ver, seamos sinceros, siendo, tal vez no cumpliendo en esta etapa de su carrera, en esta etapa de su vida, una función tan de delantero, digamos, delantero neto, sino siendo más una especie de creador y asistiendo, y obviamente que convirtiendo, Lionel Messi ha participado en mayor cantidad de goles que todo el resto. O sea que ahí ya hay una influencia en donde estés jugando en ese momento. Y además, obviamente que tiene mayores tiros acertados, mayores pases acertados, dribles completados, opciones creadas. O sea que, a nivel de juego, a nivel de juego total, digamos, Lionel Messi sigue siendo el mejor. Sigue siendo el mejor. Los números lo avalan. Es un justo ganador de este Balón de Euro 2021. Es cierto que también hubo otros jugadores con muy buen nivel durante todo este tiempo, como fue el caso de Lewandowski, como fue el caso de Benzema, como es el caso de Mbappé, tal vez. Pero la realidad es que no hay un jugador todavía a la altura de Messi. Y es difícil que lo haya. Un jugador que está siempre presente, que puede tener altibajos, como cualquiera. Pero la realidad es que, a lo largo del tiempo, Lionel Messi se mantiene y a sus casi 35 años de edad, ha ganado su séptimo Balón de Oro. Lionel Messi ha demostrado que todavía está en vigencia. Todavía está en un nivel de competición muy alto. Lo sigue demostrando en el París. Lo está demostrando actualmente en la selección argentina. Este último tiempo para Lionel Messi, obviamente, que más allá de que tuvo alguna lesión, se fue de Barcelona, estuvo casi un mes de vacaciones. O sea que la realidad es que no ha tenido tanta competencia como tal vez otros jugadores que sí lo tuvieron. Pero la realidad es que cuando Messi está, no hay nadie igual. O sea, ese es el punto clave para esta definición. Me parece que esta tabla, que le estoy mostrando ahora, muestra exactamente lo que le estoy mostrando. Si bien no es el que mayores goles hizo a nivel de Europa, pero entre asistencias y goles es el que mayores goles, digamos a nivel general, ha otorgado a un equipo y a una selección. También es el mayor jugador con opciones creadas en toda la temporada. O sea que a nivel de ataque, en el punto de vista de atacar, no hay nadie como él. Y a la hora de pasar, a la hora de encarar a los jugadores, de hacer driblings, de meterse entre los defensores, no hay nadie como él. Entonces, es lógico, es entendible, que mientras Messi esté, no haya nadie que pueda ganar este varón, este varón de oro. Es cierto que a veces, cuando estaba Cristiano Ronaldo en su mejor época, tal vez lo respaldaba a otro tipo de título, digamos, a Cristiano Ronaldo en ese momento, para poder diferenciar a Lionel Messi de Cristiano Ronaldo. También me parece que por eso Lewandowski este año no lo ganó. Sí, en el 2020, capaz que fue un justo ganador, porque Messi, bueno, es Barcelona de ese momento, la verdad que era desastroso. Era bastante malo, entonces, bueno, venía arrastrando malos resultados negativos y también alguna baja a nivel individual. Entonces, obviamente que si Lewandowski salió campeón de la Champions, sale campeón de la Bundesliga, sale campeón del Mundial de Clubes, sale ganador de todos lados, ganador de Europa, ganador de allá, ganador de acá. Y bueno, es lógico que se lo den a Lewandowski. Por eso Messi también dijo en su discurso que era necesario que Lewandowski se llevara su Balón de Oro del año 2020. que te merece tu Balón de Oro, que el año pasado todo el mundo estaba de acuerdo que fuiste el ganador y creo que Fran Fútbol debería darte tu Balón de Oro que te mereces y tenerlo como te lo mereciste y te lo ganaste el año pasado. Que así fue el mejor jugador del mundo en el año 2020. Pero en este 2021, sí, Messi fue un justo ganador de este Balón de Oro. Dejame en los comentarios saber vos qué pensás respecto a este tema, si es un justo ganador, si la realidad es que debería haberse lo que ha dado otro jugador, si no es lo que respondía Messi, dejame lo que vos quieras. Esto estuvo todo muy rico por hoy. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.